Fue hace tiempo que no lo veo. Un personaje. Somos medio personajes, cada uno con ti. Y cuando uno mira para atrás, dice, no, ¿por cuántas enterrales pasé entonces? Y sí, y sí. Y le voy a hacer una pregunta. Y a veces te da bronca porque te encontrás a veces con COVID. Te digo, antes uno iba a pedir laburo a una editorial, yo me daba mi carpeta, hablaba con un jefe de arte o lo que sea, y yo salía de la entrevista y sabía si él me iba a dibujar para él o no. En cambio, ahora mandás un mail que no sabés quién lo recibe, o sea, se ha hecho muy impersonal todo. Antes era más directo. Yo te digo, a veces, mandar un mail, ¿qué sabés si lo recibe alguien? Tira ahí, ni te contesta, nada. Es muy impersonal y se ha perdido un poquito ese respeto al profesional que trabaja. No sé, creo que esto que me pasa a mí le pasa mucho también, ¿no? Y yo digo, no, mandar un mail para, no sé, no sabés dónde va. Claro, claro. Además, no es digno. No es digno de una persona que ha trabajado bastante y que parece que tuviera que rendir examen a cada rato. Que lo que hiciste antes ya está, ¿viste? Sí, hay que empezar de... Hay que empezar de nuevo. Y eso a veces molesta un poco. Porque vos decís, bueno, si fuera un tipo que recién empieza, fenómeno. Pero tenés ganas. Sí, sí, sí. Hay que tener un poco de dignidad también. Rubén, ¿cómo es Hugo Sex? ¿Qué me podés contarle? Hugo Sex es una persona de muy bajo perfil, un gran profesional. Este... Abarcaba todos los géneros, digamos, porque era animador, era ilustrador. Fue publicista, tuvo una agencia de publicidad. Y no le fue bien porque si el dibujante no es comerciante, digamos, o empresario, que a veces no se da, no va. Viste, vos podés ser un gran proveedor, pero si los negocios no te manejás, o bueno, por H o por B, y le fue mal en la publicidad, bueno. Pero, este... ilustraba muy bien y animaba muy bien también. O sea, que era muy completo. Muy completo. Yo repasando el tema del... Y coloreaba muy bien, lógicamente. Los videos de Calculín, hay partes donde, por ejemplo, nos explicaban el aparato respiratorio y me daba cuenta que los dibujos eran de él. Y veía que estaban animados. Sí, sí, sí. Entonces yo quería preguntarle, o sea, ¿lo animaba él? No se dedicaba tanto a la animación. Sí. Porque Nico, por ejemplo, hizo la parte, no sé si vos recordás, la parte de las batallas esa que era una animación distinta. No sé si vos recordás la película de Ico cuando contaban la historia y decían el rey tal y cual luchó contra el otro y se veían... Sí, sí, sí. Y eran los dibujos distintos. Sí, sí. Eran de él. Una animación muy suelta. O sea, a él no le gustaba que lo encasillaran. Él sí tenía... Por eso no animaba ni a Antiojito, ni a Calculín. No le gustaba tanto eso. Tenía un estilo propio. Muy personal y de muy bajo perfil. Un tipo que venía, tomaba matos ahí, charlábamos. Uno podía ir consultarlo, viste, no tenía ningún secreto. Una persona muy sociable, ¿no? Y de muy buen humor siempre también. Muy, muy... cualquiera te lo puede decir, ¿no? Está bien.